Quiero agradecer a los miembros de la Corporación Municipal, a los vecinos, a los calandinos, a los amigos todos que estéis aquí con nosotros. Ayer empezamos este fin de semana emotivo en torno a la J, en torno a Ramón, y dos años después, después de la pandemia, y justamente ayer, que se acababan las restricciones por parte del Gobierno de Aragón, tuvimos la suerte también de poder empezar este fin de semana con una bonita ronda. La figura de Ramón nunca reconocida en este municipio, la verdad es que no tenemos tantas personas de este nivel dentro del mundo de la J y la verdad es que, como digo, desde que llegué al Ayuntamiento, desde que llegué a la Alcaldía, pues siempre entendí que Ramón tenía que tener algo en el municipio y así lo hemos considerado. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Calanda, con su alcalde al frente, que fue quien personalmente me comunicó la idea de esta iniciativa, y desde ese momento hizo que mi ilusión, pero fíjate que ilusión, que me ponían una plaza con mi nombre. Esto ya es lo máximo que yo podía aspirar en esta vida. La verdad es que como alcalde es un auténtico orgullo poder estar aquí, en esta plaza, ponerle su nombre, poderle darle ese homenaje en vida, porque como bien se ha dicho aquí muchas veces, pues dejamos de lado las relaciones más personales y una situación como la pandemia, pues al final nos tira todo abajo. La verdad es que, como digo, llevamos mucho tiempo detrás de esto y, como digo, yo estoy muy contento, muy satisfecho de que Ramón quisiera en su momento aceptar ese tan honorable lugar, ese espacio con su nombre. Y yo, la verdad es que, como digo, muy contento, muy satisfecho de que por fin Ramón Navarro tenga aquí una plaza en Calanda, en su pueblo, y porque, como digo, ha llevado la Jota por todo el mundo, pero sobre todo ha llevado la Jota y el nombre de Calanda, y eso es de agradecer para todo el municipio de Calanda. Yo me siento el hombre más feliz del mundo, porque en 65 años que llevo cantando la Jota, y ahora ya no, porque ya soy muy mayor y ya prácticamente no la canto, pues me he llevado los principales premios de Zaragoza, pero el homenaje este es el que ha culminado mi vida artística y muchas gracias al ayuntamiento el hacerme una plaza a mi nombre, que más que nada siempre se los ha señalado a gente fallecida, y yo tengo la suerte de que me la han hecho viviendo todavía. Entonces, gracias eternamente al ayuntamiento de Calanda, y a Naxo del Río y Tosca han colaborado en el homenaje mío. Y mi pueblo que es Calanda, lo llevo en el corazón. Y mi pueblo que es Calanda, lo llevo en el corazón. Todo lo que vives en la infancia te marca de manera, toda tu vida, de una manera muy especial. Y yo hace muchos años que empecé en esto, era muy chiquitico, y yo iba a competir a Barcelona, al Canuda, y ya los conocía un poquito porque él entonces todavía estaba en activo y venía en los años 80 a competir a algún concurso y algún festival por Zaragoza y por Aragón. Pero desde niño me acogieron siempre con muchísimo cariño y forman parte de mi familia Jotera, tanto Mercedes como Ramón. Y no queríamos faltar, esta tarde no podíamos estar, pero bueno, nos compusimos esta pequeña sorpresa así para no faltar hoy y acompañarle en este día, que creo que es muy bonito que a las personas en vida se les reconozca todo lo que han trabajado y todo lo que han hecho por su tierra, desde Barcelona, que es más difícil, y por la Jota. La Jota con gran coraje rasgó el nábar ruén colanda ¡Bravo! 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 Gracias.